No hay recursos, entonces nosotros hemos puesto por eso un aviso en el Facebook institucional solicitando el apoyo de los exalumnos, de la comunidad y hemos tenido la respuesta positiva de un grupo de ellos. Información en vivo desde la institución educativa República de Bolivia. Más de 43 años de fundado lleva esta institución al cual acoge a más de 1.900 alumnos entre primaria y secundaria. ¿Qué es lo que ha pasado aquí, Nicolás? Claramente podemos ver que las estructuras, ya sean del pasadizo y también de las dos caleras, están en mal estado, lo cual hace que los alumnos no puedan retornar a clases. Pero no nos vamos a quedar con los brazos cruzados, pues el director al ver esta situación es que convoca a los alumnos y a los exalumnos de esta institución para que puedan precisamente brindarle este apoyo. La acogida fue buena y es así que exalumnos de esta institución educativa entre ingenieros y empresarios se han reunido para que así puedan darle una solución y así los menores, quien hoy en día deberían estar ya en las clases, puedan volver a sus paulas. Les vamos a hablar con el director, él es Willy Sánchez León, para que nos vea cómo nace esta iniciativa y qué es el proceso que está pasando. ¿Qué tal? Buenos días, Andigo, para aquí todos. Buenos días. A raíz del informe recibido de Defensa Civil de la Municipalidad de Vía Salvador, tuvimos la observación de los accesos al pabellón de primaria, los caleros y los pasadizos. Entonces, por recomendación de este informe, nos piden que haga la revisión un ingeniero civil colegiado para poder levantar las observaciones. Sabemos que el colegio en estos dos últimos años no ha tenido ingresos y aparte, bueno, los padres tampoco han pagado matrícula. Y aparte, bueno, los padres tampoco han pagado matrícula a través de la PAFA. Entonces, no hay recursos. Entonces, nosotros hemos puesto por eso un aviso en el Facebook institucional solicitando el apoyo de los exalumnos, de la comunidad y hemos tenido la respuesta positiva de un grupo de ellos, ¿no? Que están haciendo las evaluaciones. Bueno, justamente, justamente, director, permítame interrumpirle. Estamos con uno de los exalumnos que hoy en día es ingeniero de profesión, pero pues recuerda con bastante alegría los momentos en los cuales estuvo estudiando. Estamos hablando de César Rueda, él es ingeniero, para que nos dé más detalles sobre los planos que está llevando aquí en esta institución educativa. ¿Qué tal? Buenos días en vivo para Exitosa. Muy buenos días, Exitosa. Agradeciendo la visita acá a nuestro distrito de Vía Salvador y su interés en la problemática de los vecinos de Vía Salvador. Bueno, acá, como ya explicó el director, viniendo en asistencia al requerimiento y siendo una obligación casi para nosotros solucionar los problemas de la sociedad, hemos decidido y estamos trabajando en el proyecto de acondicionamiento para que los niños inicien la etapa de sus labores educativas. Bueno, el día domingo hay una reunión con padres de familia en la cual nosotros expondremos las problemáticas y los diferentes puntos de observación del informe de la Municipalidad de Vía Salvador y en los cuales haremos los planteamientos de solución y esto gracias a la unión y organización de todos los exalumnos y amigos, exalumnos, empresarios, como el señor. Se han quedado con los brazos cruzados, me imagino, para poder, pues, que los niños, que así como ustedes en algún momento lo fueron, puedan retornar a las aulas. Según lo que nos comenta también el director, es que ellos ya han empezado las clases desde la semana pasada, pero a manera virtual. Sin embargo, los padres de familia, incluso los menores, estaban esperando justamente esta fecha para que puedan volver a retornar a sus aulas y así que también compartir con sus compañeros. Permíteme, Nicolás, mostrarte brevemente cómo está la situación en este pasadizo y es que, pues, por la humedad se ha filtrado y es por eso que estos accesos que tienen los menores no pueden ser viables ni utilizados por ello, porque ponen en riesgo la propia vida de los menores. Entonces, esta es la información que tenemos a esta hora de la mañana. María Estefani Tiznado, para Exitosa Perú, en Lima, 95.5 de la FM. Me repite, por favor, María Estefani, ¿podrías repetir el nombre del colegio? ¡Exitosa! Sí, no sé si me escucho. Bien, Nicolás, estamos hablando de la institución educativa República de Bolivia, aquí en Villa El Salvador. Muchas gracias, María Estefani. República de Bolivia, en Villa El Salvador. Miren cómo están las cosas. Es increíble que estemos en esta situación y es una vez más imperdonable. Un país que ha crecido, que ha triplicado su presupuesto de la República y que ha permitido que sus colegios estén así. ¿Por qué? Por ineficiencia y por corrupción. Eso es lo que hay que comenzar por cambiar.